Música 1, 2, 1, 2, 3 Música Y me duele Y me duele, los millones, que sudaron, los millones. Y me duele, los millones, que sudaron, los millones, y me duele, los millones, mis dolores, los millones. Y me duele, los millones, que sudaron, los millones, que sudaron, los millones, mis dolores, los millones, mis dolores, los millones. ¡Gracias!